Soy una mosca muy juguetona, más me conduzco tan imprudente que por posarme donde no debo, causo molestias a mucha gente. En vuelo raudo, muy atrevida, caigo en la calva de un buen señor y me percato de lo que pienso, al poco rato de mi picón. Aquí en esta hora mirándome a mí, después de picarle diría yo así. Usted busca un amor puro y sincero, más ya no lo tendrá si no hay dinero. Amor, a cierta edad ya no hay de qué, si al escucharme sufre, rasquese usted. De las señoras también yo sufro, cuando en su frente me he detenido, si está contenta de estar casada o se aborrece a su marido. Y de igual modo las jovencitas, siendo picadas con cierto afán, me manifiestan si están rabiosas por los desvíos de su galán. Aquí en esta hora mirándome a mí, después de picarle diría yo así. Amor, a cierta edad ya no hay de qué, si al escucharme sufre, rasquese usted. Amor, a cierta edad ya no hay de qué, si al escucharme sufre, rasquese usted. Gracias. 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 Gracias.